En el municipio de Eres fue inaugurada la nueva sede del colectivo Arte Sur, una organización de artistas plásticos bolivarenses que han sostenido una lucha constante para mejorar las condiciones que les permitan realizar sus trabajos en favor del desarrollo cultural de la zona. Bueno, ahorita estamos muy contentos porque tenemos sede para hacer los talleres para que todo el grupo de artistas que conforman este colectivo masifiquen los conocimientos que tenemos aquí en el municipio de Eres. Esta es una motivación muy importante y para las nuevas generaciones para que tengan un espacio donde puedan desarrollar sus dotes artísticos. Gracias al apoyo del gobierno revolucionario, el colectivo Arte Sur cuenta hoy con este espacio permanente donde organizó una exposición de variadas temáticas para ofrecer al público toda su creatividad. Hemos cedido parte de los espacios de esta casa con mira que en el futuro este sea el centro artístico, cultural de la ciudad y de todos los trabajadores, los hijos, los nietos, porque la intención es formar un centro artístico para que Ciudad Bolívar siga creciendo como debe ser. La importancia del trabajo de este grupo de artistas es reconocido por autoridades de la cultura de esta localidad. Yo creo en este momento que estamos abriendo una nueva etapa en el desarrollo de lo que es las artes plásticas en particular con el movimiento cultural, el colectivo Arte Sur. Podrán realizar tertulias, conferencias, recitales de poesía, noches de bolero. Esta sede brindará la oportunidad de beneficiar a Ciudad Bolívar con el producto artístico, ya que contribuirá con el aporte cultural para comunidades de la zona y turistas. Además, estimulará la autogestión de este colectivo que va en considerable crecimiento. Edgar Osto, Informativo Popular.